Nos encontramos en el cierre específicamente del Puente Los Reyes en San Isidro del General de Pérez Celedón, donde los afectados principales han sido los del comercio local. TV Sur Digital les amplía. Los dueños de comercios alrededor del Puente Los Reyes en San Isidro del General aseguran tener pérdidas económicas desde hace un mes. Locales aledaños ya han cerrado. Bueno, a nosotros nos ha afectado mucho, más que todo nos ha bajado el trabajo por la parte de los cierres que han hecho en las entradas, la falta de agua, incluso nos han dejado sin luz eléctrica. Al cerrar las dos vías, ahí sí vimos una semana bastante afectada, una semana en la cual el trabajo bajó casi a un 50%. Muchos de ellos han tenido hasta que reducir las horas laborales de sus colaboradores. Tal es el caso de Don Roy, quien tiene un negocio familiar de Sushi. La afectación ha sido varias. Primeramente, hemos notado un... Ha disminuido completamente la visita de las personas al restaurante, ya que no transitan tantas personas. Muchos clientes constantemente nos están llamando para preguntarnos si el acceso está habilitado, si se puede ingresar. Hemos tenido que buscar opciones de ingresos diferentes para el local. Hemos tenido que habilitar entradas provisionales. La entrada principal ha sido bloqueada durante varios días. También hemos tenido falta de agua, falta de electricidad. Y sí, se ha visto afectado al menos en un 85-90% el flujo de clientes al restaurante. Los trabajos en este puente llevan ya un mes aproximadamente y posiblemente estará cerrado tres meses más. Los afectados se muestran preocupados, no solo en el aspecto económico, sino también porque aseguran no contar con el apoyo de la municipalidad. Siempre es importante contar con el apoyo de las entidades locales para el desarrollo del comercio, más la municipalidad que es la encargada de realizar la obra. Nos gustaría poder tener una conversación con algún funcionario que nos brinde al menos un alivio, por así decirlo, para que podamos continuar con la actividad de la mejor manera, que nos ayuden a hacer saber a los clientes que nosotros estamos abiertos y que sí estamos trabajando en horario normal. El proyecto pretende ampliar a dos carriles este puente, además de agregar una pasarela peatonal más. TV Sur Digital intentó comunicarse con los encargados de la obra, entre ellos el alcalde don Jeffrey Montoya, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Lo que todos esperan y el sentimiento que comparten por igual es que la Municipalidad de San Isidro del General de Pérez Celedón les dé la oportunidad de poder reunirse y así de esta manera les den alguna solución a esta situación que les ha causado muchísimos problemas. Para TV Sur Digital, esto es un reporte de Pamela Martínez.